Hola. Hace varios años atrás, cuando yo era niño, se popularizaron mucho las páginas web de canales de televisión animado, ya que tuvieron la grandiosa idea de ofrecer videojuegos Flash protagonizados por los personajes favoritos de los niños. Hoy voy a revivir esos momentos jugando algunos de los viejos videojuegos de Cartoon Network. Así que bueno, comencemos. Creo que este va a ser el primero, el de las sombrías aventuras de Billy y Mandy. No sé a cuántos jueguitos voy a jugar, pero al final de todo les voy a mostrar mi favorito. En esta miniatura se ve un poquito feo, pero si le doy al Start, bueno, también se ve bastante feo. Muy pixelado, pero es que así eran los juegos estos. Con el espacio, ataco, y con la X cambio entre Billy y Mandy. Es todo lo que tengo que saber. Estas son las posibles armas, que ya las vamos a estar descubriendo a medida de que juguemos, y vamos a ver de qué se trata. Ahí está cargando todo el mapa. Perfecto. Yo empiezo siendo Mandy, tengo la O, supuestamente con la barra, ataco, sí. Y con la X cambio de personaje, ahora soy Billy que tira cáscaras de banana. Ok, a ver si este se cae con la cáscara de banana. Sí, ahí viene otro. Mandy, es tu turno. Perfecto. Estoy hecho todo un pro, ¿eh? ¿Esto qué es? Oh, cambio de arma. A ver. No, pero no le pego. Ah, la congelo nomás. Bueno, pasa rápido, Billy. Si le doy muchas. No, es muy feo esta arma. A ver, Billy, tírale esta si se cae. No, 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 no. Perfecto. Esto es para curarme. Sí, le tiro una cáscara de banana. Vamos, cáete, por favor. Genial. Ahora con este, cáete. No, 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 no. Ahí se va a caer. Tardo o temprano, se cae. Perfecto. Necesito otra arma, chicos. Esta, la que tengo, no me gusta. Corre, 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 Mandy. No, no, no. Ahí lo congelé. Pasamos. ¿Y qué arma me da? Papel higiénico. No. Me quitó vida. Pero me voy a concentrar un poco más. ¿Yo lo pasé? ¿O qué pasó? Sí, lo pasé, ¿no? Tomá. Che, pero es muy malo el papel higiénico. Billy, es tu turno. Genial. No. Me estoy quitando vida. Me estoy quitando vida. Necesito cambiar de arma. ¿Qué me dio? Una dinamita. Oh, esta está buena. Genial. Estoy empezando a recordar estos juegos, ¿eh? Vamos por un poco de vida. Cambio por Mandy. Así cambiamos de arma. Y me da cáscara de banana. Bueno, no es lo mejor, pero está bien. Es que las dinamitas están muy chetadas, ¿eh? Ay, no, me caí. Perdí una vida. Tengo las mismas armas. Sí. Pero empiezo desde el primer nivel. Eso es lo que no me gusta. Por lo que me acuerdo, creo que hay algún tipo de boss en algún momento, ¿eh? Así que vamos a intentar llegar hacia él. Explotamos. Este también. Mandy. Cambio de arma. Cáscara de banana. Prefiero la TNT. Acá es donde perdimos, ¿no? Te voy a tener cuidado. Genial. Saltamos. Y... ¿Ya ganamos? Sí. Genial. Es la parte 3 del nivel 1. Ahora entiendo. Nos vemos. Es un poco difícil tirar la TNT, pero... Me morí. Ya no me quedan más vidas, chicos. Tengo una sola. Es que la hice muy mal. Mandy. Es tu momento. Huevos. Esto es nuevo. A ver. Pero necesito dos huevazos para matarlo. Aunque también son más directos que la TNT. Es decir, la TNT hace más daño, pero es más difícil de acertarle. En cambio, los huevos van derechito. Ahí tengo otra caja de armas. No puedo pegar esa calabaza. Ahí está. Tenemos una caja con papel higiénico. No. ¡Un boss! No, 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 no. Billy, Billy, Billy. Necesitamos... Oh, what the fuck. Esto es muy parecido al Cuphead. Vení para acá. Ay, no, 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 no. Tranquilo, chicos. Lo vamos a matar. ¡Lo hice! ¡Ganamos! Ahora pasamos a nivel 2. Creo que de verdad nunca llegué tan lejos porque nunca fui habilidoso en estos videojuegos. Pero ahora, de un poquito más grande, tengo una segunda oportunidad. Lo malo es que tenemos solamente un corazón. Ya empezamos muy mal. Oh, ¿y ese? Un cangrejo calabaza. Necesita dos TNT. Es bastante fuerte. Este chau. Otra vez chau. Mandy, necesito que tenga una mejor arma. No, esto no... No, es muy malo el papel higiénico. Chau calabaza. A esta la matamos enseguida. Y ya pasamos a la primera parte del nivel 2. Fácil. Mandy, necesito que tenga la OS. ¡Vamos! Al contrapego. Vení cangrejito. No. Necesita muchos toques de la OS. ¿Estos? ¿Solamente uno? Sí, la mejor arma es la TNT. Me parece que voy a mantener estas. El cangrejo este va muy rápido encima. Está muy cheto. Ah, esta caja está difícil no agarrarla. A ver. Bien. Es que ya tengo las mejores armas. ¿Para qué necesito otra? Pasamos a la segunda parte del nivel 2. Me parece que me estoy convirtiendo en un profesional en esto. ¡Dos cangrejos! No, por favor, por favor. ¡No! Me hizo agarrar esto. No puede ser. ¿Y con las cácaras se resbalará este? ¡Sí! Bueno, las cácaras están bastante OP entonces. Ahí va. Creo que me estoy acercando al boss, ¿eh? A ver, Mandy. Un arma mejor. No, el papel higiénico otra vez. ¡Boss! Ok. Me tira velas. ¡Me quitó la mitad de la vida con esa vela! No, 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 no. Tan cerca, pero tan lejos, chicos. Esperen, ¿saben lo que voy a hacer? Voy a pasarme de vuelta todo el juego. Pero esta vez con los conocimientos ya adquiridos. Quiero llegar con tres corazones hacia el boss final. Vamos a ver qué sale. Lo estoy haciendo muy bien, ¿eh? Tenemos todos los corazones hasta ahora. Y estamos enfrente del boss, chicos. Vamos. Es fácil, es fácil. No pasa nada. No, 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 no. Chao. Ahí va. Easy peasy. Quiero ir con el segundo. Quiero vencer al segundo. Cangrejos estos. Con los plátanos. Ya estamos. Vamos a la parte 2 del nivel 2. Adiós. Adiós. Vamos a la parte 3. Y ahora sí, chicos. No vas a tocar el boss al final de este nivel. Tenemos muy poca vida. Pero tranquilo, lo vamos a recuperar. Estoy seguro. Y cuando me toca el boss. Ahora, Mandy, te voy a cambiar de arma. Ahí vamos. Tenemos la boss. Chao, 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 chao. Ahí se va corriendo. Tranqui, tranqui, tranqui. No me ataques, no me ataques. Dale, 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 dale. Le queda poca vida, seguro. No. ¿Cómo me siguió ese fuego? Oh, lo hice. Oh, pasamos a nivel 3. Admito que estuvo difícil todo esto. Pero ya me siento realizado al haber pasado ese boss. Vamos a matar a esta calabaza. No necesitamos apurarnos. Lo pude matar. Y terminamos la primera parte. Está complicado, no voy a decir que no. Por lo menos quiero ver al boss de la tercera parte. Y ya está. Qué pesada que son estas calabazas gigantes. ¿Ya está? Parte 3. Parte 3 de nivel 3. Hay muchos mobs. No, perdí un corazón. Mandy, necesito que tenga bananas. Sí, no, pegamento. Pero bueno, sirve. Bananas. ¿El boss? ¿What? Oh, es el último. No, no, no. Está difícil, está muy difícil. Ay, no. No, es imposible. Es completamente imposible ese boss. Pero bueno, admito que estuvo bastante entretenido. Vamos a pasar al siguiente juego. Bueno, este para ser un juego Flash se ve muy pero muy bien. Como verán, se trata de Scooby-Doo. Y lo único que tenemos que hacer es evitar que los fantasmas ataquen a este perro. Vamos a ello. Hay como una mini introducción que no me interesa. Ahí entra Scooby-Doo. Y esas son mis vidas. Ese es el nivel del miedo. Y estas son las Scooby-Doo y galletas que se ve que tengo que agarrar. Lo que me acuerdo de esto es que hay que ir clickeando. Por ejemplo, acá hay un fantasma. Entonces lo tengo que taponear. Porque si no me asusta, ¿ven? Y ahora se me subió la barra del susto. Acá podemos ir agarrando objetos para ir tapando. Ahí le damos una vela a otro fantasma. La cual la tenemos que cerrar con esta madera, me acuerdo ya. La ventana no la puedo cerrar. Esto lo puedo agarrar, genial. Tenemos una puerta con Scooby-Doo y galletas, la cual me baja el nivel del susto. La biblioteca no la puedo usar. Acá tenemos un fantasma, vamos a clickearlo. Se da la vuelta, perfecto. Es bastante intuitivo todo esto. Oh, ok, candado. Tenemos una vela. Creo que esa se usaba para la chimenea. Y este libro lo voy a poner en la biblioteca. Es pura lógica, chicos. La alfombra se puede agarrar. La estantería no. Y mirá, acá está la chimenea donde tengo que poner las velas para que se queme el fantasma. Cerramos esto, no se puede. Acá. Sí, había uno, mirá, no lo había visto. Por este lado tenemos un cofre, el cual no podemos abrir. Esto tiene Scooby-Galletas. Hay que ir clickeando todo lo que nos llame la atención. Uy, ¿eso? Ah, la alfombra. Ahí va. Oh, y está Dafne. Cierto que tenemos que ir rescatando a los protagonistas. Pasamos al siguiente nivel. Acá tenemos una masa. Creo que la tenía que poner una armadura, si mal no recuerdo. Hay un fantasma, mirá. A casa. Esto es una bola de boliche. Tenemos que cerrar la puerta, parece. Sí. Y de otro lado ahora. Ahí va. Y esta es la armadura de la que les hablaba. Tengo que poner acá el mazo y se le cae en la mano el fantasma. Tenemos esto, pero también tenemos una escoba. Genial. ¿Escoba acá? No. ¿Y esto? Ah, ahí va. Era eso. Tenemos el ropero en donde podemos poner la escoba. Sí. Un yunque. Podemos poner la bola de boliche arriba de esta estantería. Pegándole al fantasma. Me acuerdo perfectamente. Yo me pasaba horas intentando descifrar lo que tenía que hacer. Acá. Eh... ¿Qué hago? ¿Qué tenía que hacer ahí? El yunque, ¿no? No sé, pero ahora Scooby va con miedo. Pero tenemos Scooby Galletas, no pasa nada. A no el yunque acá. O en este. Ahí va. Tenemos un escudo y una puerta que tenemos que cerrar para que... Ah, acá también. Espérenme. La abro acá. Listo. El escudo en el piso. Bien. Y tenemos a Vilma. Genial. Sí, yo pensaba que no me iba a acordar de tanto. Pero sí. Veamos. Tenemos una bandera, la cual podemos agarrar. Ya creo que este nivel no me lo acuerdo mucho, eh. Una puerta, la cual tenemos que cerrar seguramente. Sí, tranquilo, Scooby Doo. Esto. Ahí va. Tenemos bolas de boliche. O balas de cañón, capaz que son. La puerta. Oh, bien. Ahí tenemos uno de los fantasmas. La bandera. Está bien. El cañón. Lo podemos tirar. Pero no pasa nada. Scooby Galletas. Capaz que un fantasma iba a salir del piso si no hacía eso. Madera. Puedo agarrar. Dos. Ok. Oh. Hice click y le cayó un rayo. Hasta ahora la bola de boliche no la tuve que usar. ¿Y esto? Tomá. Bien. Un barril. ¿Y esto? Acá. No. ¿El barril? No. ¿La madera? No. ¿Qué tenía que hacer? Cliquear esto seguro. Dale, Scooby, caminá. ¿Barril acá? Sí. Vamos a poner madera. Esto. Abrimos la puerta. Era Scooby Galletas. Cerramos la ventana. Ponemos un tablón. ¿Y acá tenemos que hacer lo mismo? Sí. Una jaula. Este nivel es un poco más largo. Acá tapamos con esto. ¿O con esto? No. Ay, me va a asustar. Acá entonces. No puedo. What the fuck. Bueno, tengo el nivel de susto muy arriba, chicos. Acá tiro esto. ¿Sí? ¿Y alguna Scooby Galleta que me quieran dar? Bueno, no fue necesario. Ya rescatamos al personaje que teníamos que rescatar. ¿Y ahora? ¿Gané? Les juro que nunca me pude pasar este videojuego, chicos. Está bien que sea para niños, pero me hace ilusión que me lo haya podido pasar. Pasemos al siguiente. Mansión Foster para amigos imaginarios. Una de mis series animadas favoritas cuando yo era chico. Este en específico me parece que nunca me lo pude pasar porque era demasiado complicado coordinar para mí las teclas necesarias. Ya van a ver por qué. Vamos a darle play. Y lo único que tenemos que utilizar son las flechitas cuando los personajes saltan de esta forma. ¿Ven? Ahí va. Tengo que coordinar de esta manera. Es un juego de ritmo, básicamente. El primer personaje que es Blue es muy, pero muy fácil, como pueden llegar a apreciar. Y ahí vamos. Perfecto. Bien, ahora paso al siguiente personaje que es Coco. Ahora se volvió un poco más difícil porque son tres teclas. Perfecto. Van haciendo formas en el aire. Yo no le estoy apretando atención porque estoy apretando atención a las teclas. Una más. Perfecto. Los primeros dos niveles son fáciles. Creo que acá empieza lo difícil. Sí, ¿ven? Va más rápido. Ya me estoy confundiendo. Las teclas son más confusas. Aunque siguen siendo tres. ¡Ay! Vamos ahí. Eso. ¿Me queda un salto? Perfecto. Listo. Ahora me toca con el conejo. ¡Uf! Cuatro teclas. Ese sí que está complicado. Muy complicado. Ahí va. ¡No! ¡Ay! Le erré. Ahí va. Sí. Ya gané, creo, ¿eh? Simplemente estoy recolectando puntos ahora. ¡Bien! El próximo es Mac, el protagonista. ¿Tengo que hacer ocho bien? ¡Ay, no! ¡No! Pero se apreté bien. No, no. Ya está. No. Y no. No llegué. Esperen, vamos con otro de Mansión Foster para Amigos Imaginarios. Uf, este en específico se ve bastante mal porque la resolución está muy chiquita. Pero bueno, vamos a jugarlo igual. Lo único que tenía que hacer en este era juntar los platos que me tiraba la duquesa desde arriba. Yo me acuerdo que era muy bueno en esto. ¿Bien? No. Dale. Ya gané. Si no veo más. ¿What? Ah, tengo que hacer para que me lo recoja. Ok. Tenemos relojes caros. Ahí lo va a recoger. ¿Tendré que hacer algún mínimo de puntos? Se me rompió uno. Y me retó el conejo. Esperen. Yo era bueno en este. Deme otra oportunidad. Genial. No. Ah, está difícil. Cuando me lo tiran muy lejos es extremadamente difícil. ¿No hay algún límite de puntos, por favor? Ok. Ya hice todo los intentos. Mejor vamos con otro. Bowling Championship. Me acuerdo que este en específico se veía bastante bien. Y la jugabilidad también la recuerdo muy buena. Los personajes que puedo elegir son la chica o Mac. Voy con Mac. Ah, puedo elegir entre un torneo o una práctica libre. Vamos con la práctica para ver cómo se juega. Nada más. Bueno, recordaba que se veía un poco mejor. Tengo que apretar la barra, creo. Así. Y... Ok. Lo he recordado un poquito mejor, pero no pasa nada. Es un típico juego de Bowling común y corriente. Lo estoy haciendo muy mal. Ahí va. Oh, destruí todos. Ah, también puedo mover al personaje. No, lo tiré mal. Ay, ¿por qué? Era una chusa eso. Vamos a pasar con el siguiente, mejor. El laboratorio de Dexter, chicos. Un clásico de Cartoon Network. Los más jóvenes en la audiencia muy probablemente no conozcan este dibujito. Pero era buenísimo. Y ahora vamos a darle play a este juego. Que lo que tenemos que hacer simplemente son llenar las botellas que están allá atrás. No me acuerdo cuántos niveles había, pero se volvía muy, pero muy difícil. Con la barra espaciadora agarro esta fórmula y la tengo que meter en estos frascos gigantes. Y Didi, que vendría siendo mi hermana, es la que me va a impedir que yo lo haga en un tiempo considerable. Acá tenemos una fórmula un poco más gorda. Vamos a agarrarla porque yo llamo los frascos más rápido. Fíjense que las fórmulas se van como oxidando. Entonces yo les tengo que poner rápidamente el contenido y sellarlo antes de que se oxiden del todo y exploten. Me acuerdo perfectamente esto. Vamos Didi, no me hagas nada. Pongo esto por acá. Ahí tenemos una fórmula gorda. La ponemos acá y... ¡Ay! Me refalé. Seguimos teniendo tiempo y me parece que nada más me falta poner este por acá. ¡No! ¡Dale Didi! Es que es muy molesta la arma de Dexter. Genial. Líbel pasado. Vamos al nivel 2, que se vuelve un poquito más difícil. Didi se pone un poco más intensa. Y no me acuerdo qué otra complicación tenía. ¡Ah, no! Me dan cosas vacías también. Ponemos la fórmula. Otra vez. Dale Didi. ¡No, no, 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 no! Fórmula gorda. Me hizo refalar. Basta. Voy con esta rápidamente. No, 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 no. Bien. La esquivé. ¡What! Si no estaba Didi. Fórmula gorda. Vamos con otra un poco más flaca. ¡Dale! ¿Qué? Ah, porque tengo tres intentos de que se me rompan las fórmulas. Bueno, pasemos al siguiente juego de Dexter. ¿Saben que ahora me acuerdo que este nunca me lo pude pasar? Básicamente tengo que recoger todos estos ítems que ven por acá. Y lo más interesante es que los tenemos que buscar por toda la casa de Dexter. Así que bueno, vamos a tratar continuar. Y acá estamos en la entrada de la casa de Dexter. Me acuerdo que teníamos que presionar en bastantes lugares para encontrar los anteojos. Este es mi Dexter, que yo la aprieto y no tengo nada en el inventario por lo visto. Entonces lo que tenemos que hacer es empezar a cliquear cosas, como por ejemplo este reloj. Se empezó a mover de una manera extraña, pero no hace nada. Tenemos un teléfono, una lámpara, que se mueven de formas extrañas. Esta es una silla que se da vuelta, pero parece que no hay nada. Vamos hacia la cocina. Acá está el papá y la mamá de Dexter. Hola mamá. ¿Está el papá? ¿No hace nada? ¿Me mira? No. Agua por este lado. Podemos abrir muebles. En donde tenemos latas, pero nada interesante. El microondas. Lo prendimos. Tenemos una heladera simplemente. Más muebles. No veo ningún tipo de anteojo. Voy a seguir buscando por este lado. Nada. El agua la puedo prender, pero no hace nada. Y esto está a oscuras. Me parece que me voy a ir de vuelta para este lado y voy hacia mi habitación. Tenemos un cuadro de Einstein. Peluchitos. Un cajón con anteojos. Bien. ¿Cuáles son? Los de visión nocturna. A ver si me los pongo. Ok. Evidentemente tengo visión nocturna. Si apago esta luz. Ah, dice que la luz ya está prendida. Tenemos cajones. Pero no pasa nada. Papeles. Lápiz. Ok. Parece que no hay nada más. Capaz que con la visión nocturna podemos ver el interior de este mueble que estaba a oscuras. ¿Ven? Vamos a ponernos. ¡Oh! Hay un robot. Dice. Parece que es un robot, pero necesita ser recargado. Ok. No descubrimos nada con estos nuevos anteojos. Pero tal vez yendo a la habitación de Didi sí lo podemos hacer. A ver, primero vamos con los anteojos normales. Ah, está en la oscuridad. Ok. Entonces vamos con los anteojos de visión nocturna. Prendemos la luz. Ahora sí. Veamos qué tenemos por acá. Nada. Y este cajón. Vamos por acá. Vamos a la cocina. ¡Oh! Miran como la electricidad o algo, ¿no? Hay perdido las hornallas y se me marcan con estos anteojos. A ver, reviso por todos lados. Tal vez en mi habitación hay algo nuevo. Sí, mirá. Una puerta oculta. No se admiten Didis. ¿Vamos a entrar? ¡Oh! Y es mi laboratorio, chicos. A ver qué tenemos por este lado. ¡Otros anteojos! Genial. Head sensor. No sé qué serán igual, pero bueno. Palancas. Ok. Bajan estas cosas. Y las puedo subir. Eh... Botón. Error. Proceso incompleto. ¿Qué falta? Ah, esto. Mirá. Ok. Y una manzana. Y se aprieta el botón. ¿Se transforma la manzana? ¿Opa? ¿What? ¡Oh! ¡Me dieron otros anteojos! ¡Perfecto, chicos! A ver, probemos estos anteojos acá. Me muestran la energía. Estos. ¿Por qué me marca de esta manera? ¡Ah! Me marca la salida. Con estos son visión de rayos X. Pero no me marca nada nuevo. Bueno, vamos con estos hacia la salida. Acá no veo nada. Con estos. Tampoco. En esta habitación. No veo nada. Con estos. Tampoco. Acá. Veo la pava, las hornallas. Y con los de X-Ray. No veo nada. Abriendo esto. Tampoco. Eso significa que tenemos que ir a la habitación de Diddy. Mirá. Tiene acá abajo este objeto que necesitaba. La batería del robot. Ok. Y ahora supongo que es yendo a buscar el robot. Con los anteojos de visión nocturna. Lo cliqueamos y... ¡Genial! Me acabo de pasar el juego, chicos. Bueno, yo lo recordaba bastante más difícil. Pero me alegra haberme lo pasado ahora mismo. Vamos al siguiente. Hora de aventura. Ah, se ve bastante bien. Puedo moverme con las flechitas. Atacar con la barra espaciadora. Ok, parece fácil. Bueno, la historia me da bastante igual. Quiero jugar. Saltamos con esto. El ataque es con este. ¿Y Jake qué hará? La verdad que no tengo ni idea. Un monstruo. Otro más. Eh, bastante sencillo. Es como el de la sombrera de esa aventura de Billy Mandy. Un diamante gigante. Este es otro monstruo, pero acá hay como una misión. Junta los cinco diamantes en este nivel para desbloquear el portal del espacio bultos. Tengo que buscar el diamante gigante. ¿Este? ¿Qué onda? Ah, podemos volar con Jake. Solamente en esta zona. Jake, acá me ayuda. Arriba de la nube. Tenemos la ayuda de Jake. No pasa nada. Más diamantes. ¿Y dónde estará el diamante grande? ¿Para acá? Las bolas de nieve no podrán contra las espinas. Necesitarás una espada. Ok. Está muy difícil agarrar el diamante. Derrotemos a este monstruo. Vamos acá. Y listo. ¿Te ayuda? Gracias. Me faltan solamente dos diamantes gordos. Acá hay una puerta. ¿Será que ahí tengo que finalizar el nivel? ¿Qué tengo que hacer con este? Ah, ok. Salto. Quiero el diamante gordo. Bien. Está ahí. Ok, ok. Me sube. Y vamos hacia ahí. Listo, chicos. No, me morí. Aunque me dan otra chance. ¿Será que acá ya está la puerta abierta? No. ¿Ah, sí están bailando? ¿Gané? Bueno, bastante raro el juego. Es como que me gustó a medias. Vamos a uno que fue por mucho tiempo mi segundo favorito. El vuelo de los hamsters. Un juego protagonizado por hamsters, pero en el universo de los chicos del barrio. Pichón de serie esa, chicos. Vamos allá que les quiero mostrar de qué se trata todo esto. Lo único que tengo que hacer es apretar el click para que el hamster salte de esta forma y yo le pegue con la almohada. Una vez que le pegue con la almohada de esta forma, puedo apretar el click de esta manera e ir agarrando las cosas que me van tocando a lo largo del cielo. El objetivo es recorrer la mayor distancia posible sin perder la velocidad en algún momento. Ven que tengo algunas cosas que me dan más velocidad, pero llega un momento que fíjense qué pasa. Estoy en el suelo, planeo, pero llegué hasta 67 pies de distancia. Vamos con otro hamster. Ahí va. Y... ¡No, le reé! Es que es un poco difícil pegarle con la almohada. Vamos de nuevo. Ahí va. Y toma. Vamos arriba. ¡Genial! ¿Quiero agarrar algo? Por favor. No estoy agarrando nada. ¡Dale! No, me clavé ahí. Ok. Y C-47. No está tan mal. Tiramos otro hamster. Almohadazo. Estamos bien. El cohete. Esta bola que es muy buena porque te hace rebotar y es como una vida extra. Perfecto. Ahí la usamos. Y... No, ya nos quedamos cortos. 39 pies de distancia, menos que el anterior. Taneo un poco. Tenemos que tener mucha suerte para caer en algo bueno. Y no, me parece que no tuvimos nada de suerte. Se hundió el hamster. Hicimos 24 pies de distancia, lo cual da un total de 182. Estoy bastante disconforme, sinceramente. Quiero pasar con un solo hamster los 100 pies de distancia. Además, creo que si lo tirabas muy, pero muy alto, iba hasta la estratosfera y estabas muy entretenido eso. Cohete. Tenemos esto por acá. No, 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 no. Bien. Bien, bien. Ya me caigo y sí. Chao. No estoy teniendo suerte. Nada. 40. Yo sé que con esto voy a ir bien. Genial. Agarré la patineta. El cohete. Otra vez el cohete. La patineta. Oh, es para eso la patineta. Bien. Ey, estoy haciendo mucho. Estoy haciendo un montón. ¿Vamos a hacer la estratosfera? Sí. Llegamos. Llegamos. Oh, buen ardo. No puedo creer que llegue hasta allá arriba. Y ahora caigo en seco hacia la superficie. No pasa nada. 168. Ya superé completamente mis expectativas. Hasta acá llegamos. Tenemos un puntaje de 50. Y el último hamster. Yo sé que no me voy a decepcionar. Vamos a hacer más que 50. Estoy seguro. Tenemos una pelota. Con patineta. No, sí, me va a decepcionar este. 21. ¿Cuántos hicimos en total? 348 puntos. Me voy feliz. Mejor continuemos con Tom y Jerry. Probablemente en este juego pasé más horas que los anteriores. Porque había tantas posibilidades que querías probarlas todas. Miren de qué se trata. Pongamos play. Teníamos para elegir entre el living o la cocina. Yo creo que siempre iba con la cocina porque me gustaba. Por suerte se ve muy bien. Ahí a Tom se le ocurre hacer una trampa. Y lo que tenías que hacer era elegir un montón de cosas para llegar hasta el queso. Acá me están dando un tutorial pero vamos a esquipear. Y bien, este vendría a ser Tom. Y el objetivo sería llegar hasta acá. Utilizando todas estas cosas. Tenemos cuters. Cosas para cortar, digamos. Cosas colgantes. Los launchers. Déjenme ver para qué era. Claro, había con más alcance o con menos alcance. Esto no quiero. La pava. Ese tenía menos alcance. La pava la voy a deletear. Pongo la tortuga. Este transportaba bastante bien. Vamos a rotarlo. Así. ¿Por qué no? Vamos a poner otro de este. Así. Y acá. Tendríamos que poner algo colgante. ¿Por acá? Por acá. Ahí. Entonces este no me sirve. Porque tengo que pasar por arriba de la banca. Voy a deletear esto. Deletear esto. Hay que ir probando. Este. Era para cortar la soga esta. Necesitamos otro roller. Como este. Y un conector como este. No, está muy largo. La tortuga creo que es el más corto. Bien. A ver qué es lo que falla. Vamos a probar la trampa. Ahí está Tom. Va a poner la pluma. Lo que va a comenzar con la trampa. Vamos con la tortuga. Ahí se activa. Va con el tren. El tren se va hacia lo que tendría siendo el ventilador. El ventilador choca con otra tortuga. Presiona este carrito y... No pasó nada. ¿Cómo era? Capaz que este no me sirve. Pero sí me va a servir otro. Ahí tiene que ser. Te agarré todo un poco más. Bien. Ah, pero no llega. Tiene que ser acá. Pero ¿por qué no pasa? Y si es otro que no sea el imán. Tiene que ser una trampa funcional por lo menos. Estoy probando cosas. A ver qué distancia tienen. Oh, este cortito también. Está complicadísimo. Tal vez estoy pensando de una manera un poco mala. ¿Habrá una solución solamente? Oh, este. Mirá. Este me gusta más. Creo que así lo voy a poder hacer. ¿Esto puede ser? Sí. Ahí va. Ya tenemos parte de la trampa hecha, chicos. El helicóptero. Ahora lo puedo activar a esta tortuga. Listo. Tenemos la trampa hecha. Me costó un montón, ¿eh? A ver. La trampilla para ratones. Le pone una pluma. Y esta pluma hace que se active la tortuga. La tortuga activa el ventilador. Ese ventilador va a activar la siguiente tortuga que tocó una campanita. Y activa el helicóptero que corta el televisor para que el rodillo ese se active. La manzana también. Y Jerry queda atrapado. Perfecto. Estuvo complicado. Intenté bastantes cosas para lograrlo. Y ahora llegó el momento más esperado para mí en este gameplay. Ya que voy a jugar a mi videojuego de Cartoon Network favorito. Esta joyita de Ed, Ed y Eddy. Si bien el que yo jugaba era el 1 y no el 2, por lo visto este está más completo y se ve un poquito mejor. Así que decidí ir por la segunda parte. Vamos a ponerle play. Ahí me dicen las teclas. Bien. Lo primero que tenemos que hacer es elegir un conductor que cada uno tiene su habilidad especial. Mi personaje favorito era Ed y ese poder la verdad que no tengo idea de qué se trata. Pero no importa. Yo voy a elegir mi personaje favorito. Acá tendríamos que elegir entre una de las cuatro opciones. Pero como no tenemos dinero, solamente podemos ir con la primera. Así que vamos al garage. Y acá tenemos nuestro primer carrito. Ustedes se preguntarán. Pato, ¿de qué se trata todo esto? Básicamente son autitos chocadores. Yo con este autito que ven por acá, tengo que destrozar los carritos de mis enemigos. Y mientras mejor lo haga, más dinero voy a ganar para hacerme autitos más poderosos. Y de esa manera ir escalando entre los torneos disponibles. Agarramos el carrito y vamos a empezar a jugar. Lo único que tengo que hacer es moverlo con las flechitas. Y tengo que evitar chocar tanto con este carrito. Porque si se fijan, abajo a la izquierda van a tener la vida de lo que vendría siendo mi auto. Y ahora cuando me empiecen a chocar van a ver que va pasando de verde hacia un tono rojizo. Si yo tengo mucho daño en varias partes de mi autito, lo que va a pasar es que voy a perder prácticamente. También se ve reflejado el daño a medida de que va avanzando el juego. Fíjense que ahora estoy bastante nuevo. Pero hay algunos carros que están totalmente destruidos como ese. Vamos a chocarnos así. Vamos de nuevo a chocar a él. Listo. Quiero chocar a este. Ahí está, lo choqué bastante despacito. Pero se me está poniendo una rueda de color rojo. Ah, es cierto que yo tengo el poder. Ahí voy. Oh, what the fuck. Lo podré usar solamente una vez. Ah, lo voy cargando a medida de que me van haciendo daño. O que yo voy haciendo daño. No, que yo voy haciendo daño. Vamos dando vueltas en círculos. En la técnica, chicos. Oh, se destruyó uno. Quiero solamente este. A ver, a ver, a ver. ¿Gané? What? Ok. Vamos a hacer otro torneo de un dólar porque no tenemos ningún carrito mejorado. Sigamos. Y me gustó el tema del poder. Tipo, en el primer juego no estaba esto. Ahí creo que se ven mejor los FPS. Lo arreglé un poco. A ver si tiro el poder. De esta forma. Oh, ok. Estoy rojo. Ya tan mal me hicieron. No, perdí. Quinto. 0,13 dólares. Nada. Tengo que repetir esto otra vez. Despacito. Nadie me apura. Tengo que esperar que ellos se golpeen y después yo empezar a golpear. Porque si no me voy a romper re rápido como está pasando ahora. Ya tenemos para el superpoder. Lo voy a utilizar. Ahí. Creo que la maté. No. Pero le hice bastante daño. Ahí rompí un carro. Vamos a hacer así. Rompí otro. Con el poder. Gracias a Dios. Me acaso solamente un contrincante. A ver, vamos a desviarlo un poco. Y. Ok. Dale que voy a usar mi superpoder. Ahí va. Y. Ok. Genial. Eso significa que ya nos podemos hacer otro carrito. A ver. Vamos al shop. Y voy a ponerle unas ruedas un poco mejores. Así. Después el cuerpo podría llegar a utilizar este. Así que todo esto ya nos cuesta 4,75 y tenemos 6 dólares. Vamos a ver qué tipo de energía le podemos poner. Esta. Bien. Y ruedas un poco más caras. Ay, por poquito no puedo. Ya fue. Vamos con las ruedas intermedias. Y a este carro le vamos a llamar el Patricio. El Patricio no me deja escribir más. Lo compramos. Vamos al segundo torneo. Y vamos a ver qué sale. Empezamos a chocar o no. No, mejor no. Vamos a bater un bajo perfil. Ya se ven autos un poco más fuertes. Fíjense que algunos tienen piezas de contenedores de basura. Pero ninguno tiene la gigante heladera que tengo yo. Oh, ahí se tiró las cabras. Significa que ya están usando los poderes. Mis ruedas ya están bastante en rojo. Tengo que tener mucho cuidado. Y voy a usar un poder. No pude. Lo malgasté. Vamos. Que ya me activa el poder. Otro menos. Y. Chao. Bien. Gané. Vamos al tercer torneo. Tiene un poder una. Me estoy escapando radicalmente. Ay, ¿qué pasó? Me pegaron. Basta, basta, basta. Chao. Tomá. Bien. Me queda solamente una. Ya por lo menos tengo el segundo puesto. Eso es bueno. Tengo el carro muy rojo. Pero creo que la puedo vencer. Ay, no. Me venció ella. Claro, ¿cómo iba a frenar? Me parece que no me está conviniendo estar en este torneo, chicos. Vamos al segundo. Ya, miren. Nos tiraron un poder increíble. Me queda solamente esta chica. No. ¿Cómo? Nah. Tengo que reparar ahora con todo lo que gané. Chao. Creo que lo estoy haciendo muy bien, ¿eh? Ahí vamos. Adiós. Ay, no. Ah, me convirtió en un auto chiquito. ¿Y esto exactamente por cuánto tiempo tengo que serlo? No sé, pero me queda una. Ahí va. Soy el auto grande. Ahí va. Te choqué. Chao. Ok. Gané el torneo. Ahora sí. ¿Cuánto tengo? 10 dólares. Listo. Me alcanza para el auto super supremo. Le voy a poner. Carrón. Lo compramos. Lo tenemos que ganar para ir hacia el último. Sin chocar, sin chocar. Déjenme tranquilo. Ay, no, 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 no. Nah, las ruedas otra vez. Chao. Ese también tiene un poder muy bueno. Solamente me queda con este. Tomá. Ahí va. Chao. Bien. Gané el torneo, chicos, por primera vez. Vamos al garage y esto cuesta repararlo 2 dólares. Sí, lo voy a hacer. Voy a vender mi anterior carro y yo pienso que vamos tranquilamente al último torneo, que es por 10 dólares el primer lugar. Y con eso me voy a despedir de este gameplay. Oh, es en la nieve. Supongo que todos tendrán carros muy buenos acá. Todos están full, 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 menos algunos igual. O sea, las ruedas se las tengo en la lona. Ay, no, ¿qué pasó? Me pusieron a llorar. Dale. ¿Ahora qué hago? Tengo que esperar nada más. No me puedo mover para nada. Me transformaron en esto. Dale. Algo más. Me están chocando, me están haciendo añicos. Y ahí me puedo mover. Recién. Me quedo con uno. Ok, lo puedo ganar si me desaparece este efecto. Por favor, decime que sí. Bien. Tomá, te choco. Encima ese tiene un carro bastante feo. Lo voy a matar, chicos. Ay, no. Lo hice mal. Bien. Gané. A casa. Así que bueno, chicos, espero que este video le haya gustado tanto como a mí grabarlo. Y si es así, no se olviden de dejar su like y su comentario para que traiga más videos como este jugando a otros videojuegos de Cartoon Network o de otros canales de televisión con dibujos animados como Nickelodeon, Disney, Jetix o lo que se les ocurra. Y bien, ahora sí, me despido. Chau. 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 Chau.